El 17%, un informe demostró el auge de la generación interactiva en Nueva América por parte de los niños y adolescentes. Estos son las pantallas de videojuegos. Sin embargo, quedó en evidencia la falta de control de los contenidos de estas nuevas tecnologías, hechas por parte de los adultos, quienes son los responsables de los menores. El estudio realizado a 25.000 niños y adolescentes de América Latina entre los 6 y 18 años, reveló que el 46% de los encuestados realizan contacto con la Internet en los planteles educativos, mientras que solo el 24% lo hacen en su casa. Lo preocupante es que dos de cada diez menores señalan que carecen de restricción alguna para acceder a la red. La práctica más frecuente de los adolescentes es ver televisión con un 36%, de los cuales el 50% afirmó que son ellos mismos los que deciden sobre los programas que observan. Otros medios de interacción que utilizan los jóvenes en América Latina son los celulares con un 72% y los videojuegos con un 18%. Sin embargo, el uso de estas tecnologías tampoco son controladas por maestros ni padres de familia. Hasta aquí las noticias. Los esperamos mañana en Economía y Negocios. Buenas noches.